hola bienvenido a nuevamente a un nuevo tutorial hoy va a ser un tutorial muy corto ya que yo he subido muchos vídeos haciendo las gasas de cordones ya les enseñé cómo entorchar los cordones y ahora me han preguntado mucho en los comentarios me han preguntado que cómo hice esta agujita artesanal como hice esta agujita artesanal para pasar los cordones sin utilizar agujitas punta roma listo entonces les voy a enseñar el paso a paso como hice esta agujita artesanal entonces nos vamos con los materiales y el paso a paso bueno nos vamos con los materiales vamos a necesitar para hacer esta aguja vamos a necesitar si ustedes ven este es una aguja para tejer con dos agujas esta es de 6 milímetros son de estas agujas grandes son estas agujas grandes que utilizan mucho para hacer bufandas o hacer tejidos con dos agujas compran la de 6 milímetros de 6 mililitros para la aguja la venden en todas las artesanías vamos a necesitar una cinta en mascarar tijeras y vamos a necesitar una lima estos son limas que útiles en la ferretería las venden para limar listo vamos a necesitar esto entonces nos vamos con el paso a paso que vamos a hacer es ya la altura que ustedes le quieran dar a su aguja yo lo mido si ustedes ven aquí se ve donde empieza como un como acá es delgado y acá empieza un un poquito más grueso entonces yo acá vamos a coger la cinta y yo voy a medir que de dónde a dónde voy a hacer mi donde voy a limar entonces yo aquí con mi cinta yo quiero de que el huequito sea aquí entonces yo lo que hago es que voy a poner cinta acá como darle una medición donde quiero que sea el orificio de mi aguja donde vamos a ingresar las agujitas punta roja donde vamos a ingresar los cordones disculpen listo vamos a dejar como unos como medio dedo para poder hacer a dónde vamos a limar voy a hacer aquí voy a hacer mi orificio si ustedes la quieren dejar larga pueden dejar larga pueden dejar corta también la pueden cortar si la quieren más pequeña y eso dependiendo yo la mía la deje un tamaño más o menos como por la mitad de la aguja como para darle más ya después que ya yo haya marcado con mis dos y sin con las cintas en el principio aquí aquí es donde voy a hacer el edificio vamos a coger nuestra lima y vamos a limar un consejo que les doy con esta lima es que pónganse algo para que se cubran en la nariz porque suelta un polvillo que siempre es molestoso entonces aquí de esta manera voy a empezar a limar voy a empezar a traer la aguja y me va quedando algo metálico mírenlo vamos realizando mire el polvillo como se ve aquí el polvillo por eso les digo que se cubran el rostro o lo que es la nariz para que no les vaya a ir ese polvillo hacia la nariz listo así voy a limando 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 y es súper práctico esta aguja me ha gustado mucho porque ya que los cordones corren corren con más facilidad listo mire ahí voy limando ya van viendo cómo voy limando se va haciendo como un espacios tratan de que siempre limen parejo esto es para que aquí se crea el orificio siempre limen de una sola de un solo sentido miren como ahí se va haciendo así de esta manera empecé yo a hacerme aguja artesanal super práctica pueden hacer varias para que tengan ahí y hagan su con una sola aguja podemos manejar todos los cordones de la gaza de la gaza guayú de cordones bueno ya aquí se va poniendo más planeta cuando ya entonces hacemos aquí un orificio y de esta manera mire todo el polvillo que suelta tienen que estar muy pendiente a eso yo sé que es muy difícil encontrar la agujita griffy porque también las venden pero ya que no podemos de pronto encontrarla podemos hacerla de esta manera como les dije esta aguja lo que me estas dos agujas viene en un paquete lo que me costó fueron cuatro mil pesos colombianos no tiene mucho una lima la pueden conseguir una ferretería como cuesta mucho e igual ya les queda a ustedes para su uso hasta en la casa listo y aquí ya aquí y aquí con la tijera hago el orificio ya quedó mire cómo se hace el orificio aquí y se va haciendo ya este es el tamaño del orificio que les quieran dar y así se me hizo el orificio voy a animar otro poquito acá y lima así de esta manera y ahí me quedó para yo ingresar la aguja e ingresar el corto limamos para que no nos quede nada alrededor pulimos para que no nos vaya a quedar nada y les voy a hacer la muestra con el corto bueno ya de esta manera quedó y si ustedes ven aquí les voy a hacer una demostración como hacemos nuestro para ingresar nuestra cordones y aquí tengo para ingresar el corto mire cómo me queda ya aquí ya yo lo puedo atravesar de la parte que yo quiera ya podemos quitar también la cinta ya pueden cortar acá ustedes pueden contar con la misma lima la altura que quieren su aguja si la quieren pequeña si la quieren grande quitamos esto y así de esta manera fue que yo hice mi aguja artesanal para hacer para los cordones de las gas agua y ustedes también lo pueden hacer es súper fácil y no cuesta mucho hacerlo y ya tienen su aguja artesanal a donde ustedes pueden hacer todo con esto con sin necesidad está teniendo varias agujas agujas como las agujitas punta roma que también se manejan para hacerlo pero es un poquito más más complicadito porque son más pequeñas se nos dificulta mucho entonces para mí es más práctico de esta manera quitamos la cinta quitamos todo y así de esta manera fue que nos quedó nuestra aguja espero que les haya gustado les haya gustado este tutorial del paso a paso de cómo hacer la agujita para hacer los cordones ya saben no se los olviden suscribirse a mi canal compartir dame un like y espero que me muestren como hicieron sus agujas y me dejan sus comentarios y esto nos vemos en el próximo tutorial